Este año sí que me gustaría dirigirlo a un homenaje a las mujeres que habéis estado a pie de la batalla del COVID. Y me gustaría recordarlo un 8 de marzo porque lamentablemente también se ha convertido en un símbolo de lo que se hizo mal el año pasado. Yo tengo que recordar que el 8 de marzo en España el gobierno del Partido Socialista ocultó alertas internacionales y puso en riesgo a miles de mujeres que decidieron manifestarse para conmemorar este día de celebración. Y de hecho se contagiaron muchas. La actual ministra de Sanidad se contagió en esas concentraciones. Y como me gusta mucho el tema de las cifras, para ser objetivo, pues por ejemplo FEDEA ha publicado que solo tomando medidas un día antes del 8 de marzo, en vez del 14 de marzo, el 7 de marzo, se hubieran evitado un 62% de los contagios y por tanto me gustaría decir cuántas muertes hubiéramos evitado. Gracias por ver el video.